¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy no hay outlast, no os equivoquéis. Hoy no hay outlast. No sé que queráis outlast, pero os voy a levantar con caras de seguir viviendo. Hoy no hay outlast. Vale, damos un momentillo. El cubo me que tengo que aquí. Vamos a ver el brillo. Vale. Hola, Naomi. ¿Cómo estás? Mira, acabo de decir ahora mismo que me he levantado con ganas de seguir viviendo y que hoy no voy. Hoy no le voy a dar outlast. Vale. Mañana sí. He oído que andas buscando piezas de repuesto de picadora. Bueno, pues busca las tuyas. Aquí está todo cogido. Hoy, hoy outlast, no? Mañana sí, hoy. Es que nada más me han dicho que empiezo a entrar a trabajar un poco más tarde. Y digo, mira, voy. Voy a hacer el tring así del ordenador y se lo acabo pronto. Porque se viene Betina ya mismo. No, no, no. Voy a hacer un momento. Me cago en mi puerta. La vida es una mierda. A ver. Uy. No, mujer, ¿pues debía que apagar el equipo? A ver. Si alguien ya me dice que no ha podido seguir durmiendo porque estaba esperando, pues ya me siento hasta mal porque si me pasara a mi me corte yo los cojones, entonces me voy a morir. Vamos a ver. Bueno chavales, dejadme que cambie esto, ¿cómo se cambiaba esto? ¿Cómo se cambiaba esto? No, ya en serio, dame un momento que esto se cambiaba, a ver, vale, dadme un momentito de dar información, vale. Ahí estamos. ¿Por qué hago esta cosa, tío? Me cago en los pantalones, y de madre de string he hecho. Vale, está todo cambiado, gracias por hacerme jugar a Opla, en directo, no hay cambio recomendado. Velocidad de beats, muy bien. Yo no lo quería, a ver, vale, dame un momentito, si las has volvido con todo macho, seguro que es eso, a ver, la definición de macho la tengo regulares, a ver, el del volumen, te lo recuro, venga, que había que hacer, eh, el volumen te lo recuro, venga, que había que hacer, eh. Pa' dónde te había que ir, a la sala esta de, de seguridad, seguro, ¿ves? Seguro, seguridad. Venga, venga, para dentro, vámonos. No me dais miedo, nadie me dais miedo, eh, por aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí, está claro, espérate. A ver, a ver, coge la puerta, la levanta y la pone, ¿no? Uy, amor, sí, a ver, tenía que restaurarla en el... Venga, mira. Ay, voy a dar, mira. Tengo desayuno a mi hijo, pero no quería tener que hacerle lo... Pero no puedes ir. No todavía. Tiene mucho para verlo. Es algo que real ya no ves. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Cómo? Una mierda Lo que yo quería, chavales Un bicho paranormal Toma Let's go Bueno, vamos a jugar Borderlands Yo ya he jugado hasta el primer punto de control Lo siento Hasta voy a poner Si hay un fantasma mamado Ah, muy bien Estupendo Nos ha enseñado bastante con putos enfermos de la cabeza Literal Hola God, ¿cómo estás? Pues mira, yo iba a jugar Borderlands, te lo juro, eh Pero otra vez me han vuelto a convencer Tengo una fuerza de voluntad lamentable Esto es lo que me ha pasado a mí Y en el preso me asusto Yo estoy RIP Vamos Recuerda que se los añadirán Joder, eso pone ahí Ah, ah Claro Gracias, yo digo Lo ingles me dios, eh Eh Déjame me caco, tío Nervioso y tu re... Ah, yo estoy muy bien Hermano, hermano, hermano Hermano ¿Por qué está nervioso Kree? O sea, Kree... ¿Por qué está nervioso God? Yo porque tengo que jugar a esto Pero sí Oye, 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 oye ¿Qué cojones? Tranquilo, no sé. Vale. Vale, esa de abajo está chomito, ¿vale? A esa de abajo le falta un guaje. A ver. Solo no te acerques a nadie. Hermano, 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 hermano. Se está pegando putos cabezazos. Me cago en la madre que te parió, hijo de puta. Te voy a correr el brazo y te voy a meter por el culo. Asqueroso. Tú. Me vas a asustar también. No, no. Ostia, ¿qué es eso? Así que parezco nervioso. ¿Te gustaría matarme? Comen un poco. Sí. No. El preacher nos preguntó no. No diría. No diría. No diría. Para ningún principio. No diría. No diría. No diría. Ah, no. Ah, muy bien. Ah, tengo mi cámara. Qué polla. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Dios. Hermano, muérete ya, ¿no? Que tienes la cabeza de puto hierro. Hostia. Me cago en la hostia. ¿Yo por donde tengo que ir? A ver, mira, paso. Aquí, aquí no. No me asustas, hijo de puta. Vale, ya. Amigo, te veo apurado, ¿eh? Tienes la pierna pocha. Tú lo que estás es borracho. A ver. Busco una celda. Tienes la pierna, nadie ya tiene cuerpo que puede ser padre. Me muerto. Venga, asustadme, cabrona. Me da igual todo ya. Me podéis asustar. Me cago en tu muerto. Bendito, bendito, santo y condenado, angeloso, cabrón, perro, puerco. Todos los distintos que a ti se le ocurran. Es que te juro que te pegaba de hostias hasta que se te calles en la cara del dengue. Pila como voy, jodido. Yo le tengo a pilas, lo llevo mal. No me hagas esto, por favor. Igual, se viene muerte. Me cago en. Yo no sé, me estás persiguiéndolo, pero... No me lo esperaba, eh, que lo sepa. Busco God. Busco God. A ver, venga. Ah, muy bien. Estupendo. Muy bien, muy bien. Estaba tan cago que no me ha dado tiempo ahora, eh, eso. Ah, ah, que el que había aquí ya no está. Muy bien. A estudiar. No, ya no me asustáis, ya no me asustáis, hijo de puta, ya, que te folle. Mira, que... No me la líes. No me la líes. Pero conocemos tú y yo ya. No me hagas que le bajas un poco el volumen. Porque soy un cacao. A ver, espérate. Me he muerto, me he muerto. Vale, ¿esto qué hay que hacer? Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Es pegadísimo a la pared. Ok. Madre mía, tremenda cagada. Tengo la mismo en el culo. No puedo. Y yo estoy... Y yo en la escuela. Pues nada, pues cómo ha estado, tío, tío. Lo estoy pasando muy mal. Y llevo... 10 minutos. Lo estoy pasando muy mal. Venga. No, 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 no. Vaya pillado. Venga. Ah, espera, 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 espera. El señor siempre... Sí, la sangre. Ah, muy bien. Llego porque soñaban a la verga. Hola, Ultron. Me cago en todo. Siete espectadoras. Me quiero cortar la olla, pero... Hola. Calla, amigo, cállate. Joder, macho. Siete espectadores, mi amigo. Me cago en la madre que me parió. Mira, volumen a tope y fobillen a la vida. Sigue el resto de sangre hasta la... A estudiar. ¿Cómo? Bueno, chavales, mira lo que hay. Sí, hemos venido a jugar. Hola, güey. Espero que vaya muy bien la cuenta. Vale. Guardando. Menos mal que está guardando. Chavales, ¿lo podemos quitar ya? ¿No? Eh, eh, pila. Pila. ¿Cómo me agachaba? ¿Cómo era? Uh, una pila. Uh, loco. Vale. Lo asusté. Sí, correcto. Cabrones. Se lo estoy pasando... Estoy muy agobiado. Estoy como allá. Estoy como... Como con mal cuerpo. De que me ven... De que se pegue un chillo el juego y... Mira, me cago en Dios, eh. Tengo que hacer aquí la sangre. Lo pone en la pared, vaya. A ver... Por el desagüe. Por el desagüe. Amigo. No me asustes, ¿vale? Como me lo estoy esperando, no me vas a asustar. Que te folle. Andai a espabilar, niño. ¡A estudiar! Yo te ayudo a pintar grafiti si quieres. Pero no me asustes. Por tu paz, eh. Trozo de mierda. No me asustes, eh. No me asustes. ¿Cómo se que no eres el choca? Vete de ahí. Vete. Mierda. Bueno, yo voy a saltar por abajo. A lo que hay. Vale. Vale. ¿Por qué no? Voy a ir a investigar... Esta puerta. Pero ¿por qué estáis todos hechos? ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente está tan rechamito aquí? Cierra aquí, anda. Cierra aquí. Cierra ahí, anda. Cierra ahí. Hola. ¡Calla de rituales! ¡Oh, tío! Zona de susto y asco, ¿verdad? ¿Ese no sirve o qué? Sí, sí, sirve. Es que suena muy flojo. Mi profe no es pelado. Entonces es una buena clase, ¿ah, güey? Dios mío, es que... Quiero la hecha a la vez, pero como me pierda algo... Me van a pegar el susto de mi puta vida. Es que me lo estoy viendo venir. Espérate. ¿Aquí qué hay? Vale, ahí no hay nada. Vale. Si tengo que correr como una nena, voy a encoterme... Ahí. Ah, ahí. Vale. Por favor, que nadie me asuste. Vale, esto está cerradísimo. Cierra puerta a tu espalda para... Vamos. No se diga más. Evarsito no es Evaristo. A ver. Que no soy Evaristo. A ver. Cuidado. Hostias. ¿Dónde están los tíos? ¿Los tíos? ¿Los tíos? ¿Dónde están los tíos? Hola. ¡A estudiar! ¡Me cago en tíos! ¡Ya! Hostias. Es que no escucho nada. ¡No puedo! ¡No puedo! Se me juntan chocas con Cristóbal Soria y me peta la cabeza. A ver. Oh. Hola. Dios mío. ¿Qué dices? ¿Me está viendo? Madre mía. Vale, a ver. ¿Dónde me puedo buscar? Hola. Dios, chaval. Vale. Yo camino lento. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Hombre. Se llama Juan. Ah, ese sí. Pero, uff. Mi padre es borracho. Mi padre es borracho. ¿What? La madre que me parió. La madre que me parió. Me cago en la, me cago en la, me cago en la hostia. Abre la puerta echando hostias. ¡Vamos! Hostia, sabe dónde estoy, ma bit. Vale, muy bien, muy bien. ¿Dónde están los tíos, los tíos, los tíos, los tíos? ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, niño! ¡No sale nadie del banquillo, vega seis vigíos, viste! ¡No sale nadie del banquillo, viste! ¡No sale nadie del banquillo! ¡Corre, Diego, corre! ¡Corre, Diego, corre! Hay que esconderse, aquí. ¡Vamos, esto! Ahora es muy lento, ahora es muy lento. ¡A estudiar! ¡Oy! ¡Oy! Eh... ¡Diazoli! ¡Oy! ¡Oy! ¡Y siempre se ves mi hermano! ¡Eh! ¡Diazoli! ¡Perdona, hombre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Es que estoy más agobiado que Don Quijote en un parque eólico! ¡Perdóname, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Gracias por pasarte a ver este sufrimiento! ¡Un saludo! ¡Diazoli! Vale, se ha ido, ¿verdad? Se ha ido, ¿verdad? Un momento, Espíritu y González. A ver. Ah, que me han jodido la puerta. ¡Hostia! Muy bien. Espera, chavales. ¡A estudiar! ¡Me cago en la hostia ya! ¡Ela, a estudiar! Eh... Verme. ¡Venga, espera, aquí! ¡Que la he visto brillar! ¡Que he visto brillar una pila! ¡Hostia, que me lo estoy inventando! ¡Que no había pila! ¡Me cago en la... Vale. Un momento, chavales. Reyes los monitores. Vale, vale. ¡Hostias! Vale. Ah, vale. Esto se ha abierto y el ascensor... El ascensor se pone inactivo. Se desmaya el tío rey. Madre mía. ¿Y ahora cómo paso por allí, chavales? ¡Han hecho! Me ha visto. Me ha visto por mí. Me ha visto. Vete, vete. No me ha visto. Bueno, pues toca correr, chavales. ¡Que te quites! ¡Que te vayas! ¡Que te... ¡Que cumo! Madre mía. Madre mía, chavales. ¿Por qué todo el mundo me pega en este juego? ¿Por qué soy tan desgraciado? Si es que me pegan... Si hubiera niño, me pegarían también. Venga, tú aquí, desintoxicación de todo. ¡Hala, tú bajos de ti! ¡Hala! Las pilas no sirven solo para hacerlo. Mira, Dios, yo cogía este extintor y me ponía a pegarle a todos con el extintor. Pero vamos, re enojado Juan. ¡Ah, pero qué! ¡Que es el mismo! A ver. Bueno, puerta cerrada. Se viene muerte. Mira, peganle a la cámara, que no están viendo. ¡Hostias! ¡Hostia, que le cuelga la minga! ¡Vamos, amigo! ¡Esto lo tienes fácil! ¡Que se viene una pata en la bola y se le ponen aquí de corbata, hermano! ¿Por qué me estoy parando aquí? Ah, claro, porque hay dos mamados ahí delante y con cosas en las manos, ¿cierto? Siempre que hagas algo, escóndete. Cuidado con los penes. A ver. Esto es un policía. ¿No tiene una pistola, tío? ¿Nadie aquí? Madre mía. Hola. ¿Me dejaría usted enfocarle su churra? Permítame decirle que tiene la churra regulera, ¿eh? En plan... Tiene usted ahí un muñón. Yo no lo llamaría ni churra. A ver. Hostia, ¿qué ha pasado? Pulsa espacio mientras avanza ella. Ah, vale. ¡Wow! No voy a morir veces yo haciendo esto. Perdón, perdón. Lo siento, chavales. Lo siento. A ver. Yo estaba diciendo que esa churra parece un muñón. No he mentido en absolutamente nada de lo que he dicho. Espera, espera, espera. ¿Pero qué estás haciendo, pilazo de pillado? ¿Tú no sabes que están ahí? Me van a coger y me van a dar de hostia su churra. Hombre, claro, la churra, la pichurra, el pitorrín. Él me van a coger y me van a matar. El pito. Cagasano. Los tenía detrás, ¿verdad? Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Oh, una pila, chaval. Vale, vale. Eh, qué susto, coño, que era el móvil. Ay, qué susto. A ver. Ay, qué susto. Vale, a ver. Notificación de las minitas de Instagram. No puedo verla. Eh. Cosas que no estoy leyendo porque me habéis dicho mucho texto. Seguro que ahí pone que voy a morir y cómo vencer a estas notas. ¿Esto qué es? Taza, coffee. Un campamento. ¿Qué? Mr. Wonderful. Siete personas que te quieren ver morir, nice. No, no, ya lo veo, eh. Ya lo veo, eh. Bueno, chavales, cuando jueguen y diga el pony a ver si está ahí todo hasta mí. A ver. ¿Qué coño por ahí dice? No, no. A ver. A ver, a ver. Pero, mira. Yo voy a hacer lo que me ha dicho Naomi. Sigue la sangre. ¿Ahí hay sangre? No, pues no voy. ¿Es lo que hay? Oh, y las duchas llenas de sangre. No me faltan las borbes de esta noche. Oh, tía, espérate. En junio me cumple. En junio hace un strip tomando a mate. Yo, si me dices dónde se compra en España mate, me hago uno. Si está bueno, claro. Bueno, yo me lo hago y ya está. Esto es como... Digo, ¿qué haces? Cilipollas nuevamente. No hagas. Os días, os días. ¡A estudiar! Me cago en la puta cristiana. ¿Dónde se compra? No puedo hablar, no. Bueno, va. Vale, voy a tirarme y voy a morir, ¿verdad? Ya puedes correr, Diego. Ya puedes correr como... Como si no hubiera un mañana, vamos. Pero como si no hubiera un puto mañana. ¡Hala! Tira. Me cago en Dios. Que no aparezca nadie. Tira para adentro. Vamos, para adentro a ver la ducha. Venga, coño. Tira. Con mis muertos. No, por aquí no. Esto está más oscuro que lo de antes. Te va a mover. A ver. Ahí, ahí. Voy a decir la puerta a puñetazos, como siempre. Hostias, 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 hostias. Tío, no sé cómo me voy a esconder ahí dentro. A ver. Espera, espera, espera. Que es que es nervioso, gente. Hostia, que su... Sal a través de la ducha. Bueno. No me acerco yo a la ventana, vamos. Ni borracho me acerco yo a la ventana, chaval. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Por mi pa... ¡Esto es rodeadoísimo! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Esa ventana que estaba cortando el puto huracán. Y tan puto. Vale. Muy bien. Ahora solo falta una cosa. Bueno, menos que estamos mamadísimos y podemos aguantar aquí lo más grande. Si ya me he visto esa ventana, pero digo, ahí me van a asustar. Nunca yo le... No sé cuándo tengo que subir, eh. No sé cuándo tengo... Puto, fuerte uno. No sé cuándo tengo que subir, eh. Lo mismo me caigo. Aguantando aquí. Mira, vamos a ver. Es que me van a pegar otro navajazo. Es que lo voy a venir. Vale, ahora dime que no me he equivocado y te voy a ir por aquí. Hola, putos. A estudiar. Joder, me cago en la madre que me parió, Cristian. Joder mío. Esto, mira. Lo voy a quitar, eh. Lo voy a estudiar. Cuando esté jugando un juego de miedo, no hay... Vamos. Quito todo. Voy a quitar todo. A ver. Si, si todo sonrisa hasta que os van a ir. A ver. Madre mía, esto tiene una mala pinta. Ya está. Cierra la puerta del barrio. A ver. Todo sonrisa hasta la baneación. Vale. Vale, ya está bien. Perfecto. Amigo. No te muevas. No te muevas. Vale. Tú, yo, bros. No te muevas. No me asustes. Tu café se te enfriará. Pero a mí no me asusta. Puta madre. Hostia. Hostia. Madre que me parió. Ah, muy bien. Ah, lo sabía, chavales. Lo sabía. Lo sabía. Uno perro viejo ya. Uno es perro viejo. Uno es perrito viejo. Ajá, hola. Oh. ¿Quieres reírme de él? Ay. ¡Abre niño! Ajá, payaso. Hostias. Soy gilipollas. Completamente gilip... Madre mía. Menos más que la cámara de titanio endurecido. Tiene que ahorrar con todas sus fuerzas como si tuviera diarrea y no hay... Conozco esa sensación. La conozco. ¡Oh! ¡Eh! ¡La luz! ¡La luz! ¡Hijo de puta! Vale. Escóndese bajo una cama Ya me escondí Dios Vale, tengo aquí una cama Pa' ver, pa' dentro, niño, me cae Cuidado A ver También te digo una cosa, eh También Que si me recuerdo el camino A ver, ahí va a andar nuestro amigo Arranca brazos, hostia Madre mía Amigo Menos más que este tío Pues tiene el cerebro justo para caminar Y no cagarse encima Y que si ha visto alguien entrar Y no lo ve, está debajo de la puta cama Mira, arriba Arriba es donde quiero que la llave el señor Para no tener que jugar más ola Caminando por la orilla La orilla del event, me voy a ir yo A ver Ya más, me estoy fundiendo las pelas Porque soy un cagado Vos te imaginas Ay mía, estoy más cagado, oye Pero chavales, estoy muy cagado Estoy tremendamente cagado O sea, es que no sé ni por dónde Ay, 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 ay Vale, tengo que coger una escalera, ¿vale? Ok Puto jod, susto, dos millones Amigo, vete Que se me gastan las pelas Yo no puedo correr de ese tío Hermano, que lo tengo al lado Ah, vale, está ahí, está ahí Está ahí ese puto Vale Lo estoy viendo, ¿eh? Está ahí a la izquierda El cabrón no se mueve Y al mío se va a morir Le va a dar un ataque al corazón No escucho nada más que Bum, 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 bum Con el tucum, tucum, tucum No escucho otra cosa ahora mismo A ver A ver, chavales ¿Le damos un poco de alegría Y emociones a esto? ¿O qué? Ay, me he muerto Yo estoy yendo a bolillo, ¿eh? Yo estoy yendo a... Ay, la puta madre que te parió Me cago, me he muerto Mira, ya paso Mira, ya paso Yo me he cagado vivo Yo ya paso Yo me he muerto O... Me he muerto Y me he muerto Y me he muerto Y me he muerto Me cago in là Mira, mira, me estoy agobiando ya, eh Mucho ruido, eh Mucho ruido, eh Hostia, no te acerques a mí ni de puta coña, eh ¡Que te quite! ¿Cómo que no tenga miedo? Pero tú eres un desgraciado Claro, como tú no estás jugando ¡Oh! ¿Valió la pena después de estar metiando? Pues yo no valió la pena Empezar el trigo Vale, salgo, 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 chavales Salgo, chavales Vale, yo no sé ni dónde tengo que ir Mira, cuéntate, no te he quitado otra Vale, ¿y por aquí dónde voy? ¿A dónde se va? Es que no me quiero ni hacer nunca Callao, 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 pesao Callarse Dios, ese me está persiguiendo y da mucho más ruido Hermano, hermano, ¿dónde voy? Uy No me jodas Es que no me quiero quedar parado Porque ese me va a poner el orto O va del revés Uy Déjame ya, hombre Por la cama suba Ah, por la cama Ah, vale, no, vale, vale Ya está, ya está Ya está lo que dices Vale, vale Vale, perfecto Ya sé dónde dices Oye, qué susto, joder A ver A ver Patada en la mano Te la rompo A ver Es que ve Que aquí la gente A poco igual que ayer Estuve con este piso No entresa Vale Espérate, espérate Que hay pie haciendo Caminando sin ¿Qué vas a hacer? Voy a morir cuando me dé la vuelta ¿Verdad? Vale A estudiar Ultrón Me cago en la puta Le dieron pie hasta para allá A ver, a ver Mira, amigo Vamos a hacer una cosa Vamos a un juego Mira, tú te estás quieto ¡Joder! ¡Te lo busco! ¡Muerto! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Q! En mi equipo Te quiero en mi equipo Tú conmigo Siempre fuera Pero cógeme Cógeme donde tú quieras O sea, bueno, a ver Acárrame A ver ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ya, a ver, chif! ¡Vamos! Ponte que te la voy a dejar como, vamos A ver Reluciente Brillante 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 A ver, aquí cabía caja A ver, amigo Vamos a hacer una cosa Mira Yo que sé Es que ya morí A ver Espérate Tengo que seguir su Uy Vale, a ver Espérate Vale, a ver Yo Evidentemente Por ahí No puedo cruzar Creo Igual A ver ¡Ojito! Muchísimas gracias Alin Uy Muchísimas gracias Alin Por el follow La gente hoy viene a verme Súper Bienvenido Bienvenido Muchísimas, muchísimas gracias De verdad Mucha, mucha gracia Tantas en la liga Joder Oh Mucha, mucha gracia Por pasarte, tío Lo estoy pasando Humano No sé por dónde te voy A ver, mira Vamos a hacer una cosa ¿Puede salir algo mal Haciendo esto? Yo creo que todo ¡Oh! ¡A estudiar! ¡Oh, de roco! ¡No me has hecho nada! Vale, cuando se puede Vete hacia adelante Y pulsar ¡Ay, cógete, perillo! ¡Cógete! Hola A ver Un mes Hostia Ultrón un mes y pico Hola, lio Hola A ver Vale, vale Calmémonos Calmémonos Que estoy muy denso Y yo cuando estoy denso Me río ¿Vale? Y me voy a hacer gilipollas Para no morir De miedo ¡Eh, eh! Este está vivo Espérate Me voy a hacer rascones aquí Que es buena idea ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! ¿Qué crees que llamas? Un esp... ¡Ja, ja, ja! Un show Un espirrande esto Que estoy jugando Aquí porque A punta de pistola Casi A ver Mira, qué cabrones Me acaban de hacer Un clip Hace nada Come agua Sí, yo creo que Voy a darle un lometón A eso Parece nocilla, eh A ver Parece un poco de Nutella, ¿no? A ver Yo un espirrande esto Vamos Me corto los huevos Si tengo que hacer Un espirrande esto Que seguro que hay alguien Que lo ha hecho Pero yo no estoy tan enfermo A ver Tú eres jugador Habitual Voy a comer Agua Ja, ja, ja Yo te hice tres clips Mira, han hecho tres clips Alguien, mira No quiero ni verlo Me tiene que dar Esta periculista Me tiene que dar Del susto que me he pegado antes Chavales A ver Que cago en tus muertos A ver Aprendiendo recetas con tollo Pues sí, chavales Mira Vosotros cogeis Mira Hoy En recetas con rey Mira Vosotros venís Cogeis un trozo de pan ¿Vale? De molde ¿Vale? Lo restregáis por ahí un poco ¿Vale? Después Lo dejáis aquí Una media hora Ahí encima ¿Vale? Y cuando coja ya Gusanillo y de todo Lo mojáis ahí Como si fuera No sé Nutella Y hacéis un sanduí Y pa dentro Si aguantáis Sin ir al médico O sea, oí los máquinas Uy, 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 uy Mi muerto Mi muerto Mi muerto Me toca este cojo De la cama miada Hostia, que me ha pegado Pero si es el que parecía Más normal de todo ¿Qué es lo que ha hecho? Ja, 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 ja Ja, ja, ja De cama a cama Y tiro porque me toca Espera, espera, espera Con el gordo Uy, ¿a qué gordo te refieres? Yo me he encontrado Y de paso voy a beber comida Que aproveche yo Con el gordo Sí, bueno He tenido que esquivar a un gordo Para subir hasta aquí arriba Que tiene unas cadenas atadas En los pies Bueno, tiene Las finillas Tiene unas cadenas Enroscadas Oh, hostia puta Me van a coger Lo tengo detrás Me van a coger Efectivamente Mira, paso, paso Amigo, amigo, amigo Sigue, sigue girando Sigue girando Sigue nadando Cuidado, cuidado, cuidado Casi igual que No me jodas Debesi, no Que tiento los corrones De Debesi también Alien, no está spoileando Hombre El otro de toro ¿Cómo que? No está spoileando Aquí, respeto a todo el mundo Que no está haciendo Spoilear de ningún tipo Si ya lo he visto El que dice ya lo he visto Ah, solo todo No está Discrepo Antes me han pegado Un navajazo En todo el medio Del pecho por detrás Y me han dejado Cajapino Ojo, cuidado No te preocupes Alguien Lo que dice Ultron Ultron Eso sí No te preocupes A ver A ver Ah, claro Claro, exacto Los que tienen armas Ya me han pegado Un tremendo navajazo En el pescuezo A ver Los muertos Me estoy agobiendo Voy a llover a la sangre Y que follo No Ah, creo que estaba cerrado Vale, vale Estoy cagado, chaval Oh, no 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 Ah, espera, espera Pero una espiral Pero en especial El gordo Ok Vale, vale Yo lo tendré en cuenta Yo me voy Me he dejado una pila No me jodas Me he dejado una pila No me jodas Hermano Sí, sí Yo Te van a A ver A ver Sí, voy a jugar DLC Y me he comprado El 1 El DLC Y el 2 Porque pudieron ser Cilipollas Porque no puedo ser Muy cilipollas Correcto Exacto Ese soy yo Vale Me cago en la puta ¿Qué hora es? Olé Olé Que en 10 minutos Me voy a trabajar Olé 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 Por la mamá No me asustéis A estudiar Me cago en la madre Que me parió Cristian Me voy a cagar En la puta Hostia Santa Me voy A cagar En todo el copón Bendito Mira Soy suro Cabrón Cristian Yo te la tengo Jura Esta Te la guardo Vamos Uy Que si te la guardo Pues no soy yo Nadie A ver Si te lo pasas menos de una hora Te doy bits Procede a cruzarlo No me lo voy a pasar menos de una hora Y creo que no me pueden dar bits De toda la forma Pero quiero que me lo voy a pasar Pero de una hora Si yo soy un cagado Si yo estoy jugando esto Porque soy imbécil Si no es por otra Luego tomaré venganza por usted Gracias Naomi A ver No sé si me gusta más o menos Jugar bordel O cagándose de miedo Pero igual El que va a estar disfrutando Es su padre Si Mi padre también ve esto Lo que pasa es que Él lo comenta por el chat Pero también lo está viendo Porque es un cabrón Eso no lo conozco Eso no lo conozco Ah que tú no lo conoces Muy bien Entonces me voy No sé Debajo de la ducha No lo sé Es el comienzo Me calgo en todo este sonido Por favor Alguien puede pararlo Por favor Alguien puede parar este sonido No sé Me puedo comprar un cucarache Que me mate Por favor Dios mío santo ¿A dónde coño estoy yendo tío? Pero si esto es el puto infierno Uh que tiro me ha dado Uy Vale Hay luces Bueno no Aquí A ver ¿Aquí qué hay? Como encuentro un cucarache gigante Vale Bueno este hombre creo que está muerto A ver No me hagáis mucho caso Soy forense y médico Yo diría que está muerto A ver Vas bien Siga Ya sé Está en las tuberías Correcto Ahí estamos En la tubería Uy Tubería Se lleva la gafa Espérate Vale vale Una O es por ahí O por aquí hay algo Ya vale Perdóname que lo explore todo Pero necesito buscar pilas Como al comer La verdad Porque como yo me quede sin pilas No voy a jugar más No 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 Pensaba que estaba en bordelán Y he recargado Me recontrolé con un viejo amigo Lo que yo quería Estupendo Qué asco hermano Porque Porque A ver amigo Volvamos a jugar los juegos de siempre Tú no te mueves Y yo no te pego Bueno en realidad Ojalá pudiera pegar Que aquí no me puedo esconder No me seas perro Vale Ya está Uff Tío Diego Corre Me cago No 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 corre No corre Que hay un cruce ahí Malo Malo Muy malo Muy malo Lo que hay ahí Coño una pierna Voy a morir A ver Que me quitan peso Ojalá pudiera utilizar hacks Pero aquella de los hacks Es anticris No yo Así que Ojalá pues Si pudiera Vamos Si pudiera atravesar paredes Te aseguro que yo no estaba aquí Lo que creo Que era una Empecie de sombra Por lo general Los oficiales No se mueren Los oficiales Vale vale Ok Dios no veo nada Chaval Vale Gracias Naomi Por Voy a morir ¿Verdad? Si es que yo quiero Que me coma una araña O una cucaracha O algo En plan Y acabe con mi sufrimiento Madre mía El hermano que dice Tira dos balas Hermano eso es mierda A ver Tira dos balas Para descargar él Tira dos balas Me cago en la hostia No viste Pasó una hostia Pues no No la he visto Pero ahora que me lo has dicho Estoy cagado Gracias No quería pensar En que una sombra Me persigue Cuidado eh Mis muertos A estudiar He muerto Pegaré Pegaré Oh Guay Nice Levántate niño Levántate niño Levántate niño Levántate niño Levántate niño A ver No tengo pida Me voy a morir Me van a fallar el culo Chavales Me van a poner el culo Como un bebedero de parros No No te llegue el brazo Me come los huevos No te llegue el brazo Que te folle A ver Me voy Bueno chavales No pasa porque es panso Ya ya No es panso ni yo un cagón Por lo tanto Vamos a dejar el directo Que hay por aquí Chavales Que me tengo que ir a trabajar Cuatro minutos Así que Me muerto Oh Si 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 Yo Yo con Mira chavales 52 minutos Soy un máquina Soy un máquina Pero otro día seguimos Vale Yo Ya veis Un día Un día sí Un día no Un día sí Un día no Vale Hoy quería eludir Esa responsabilidad Pero me habéis pillado Entonces no puedo No puedo evitarlo Muchas gracias alien De verdad Muchas gracias por el foro Y muchas gracias por Haberte pasado por aquí Bienvenido a la familia de los que y yo Muchas gracias a todos chavales Os odio pero tengo que querer La verdad No queda otra No queda otra Nos vemos en el siguiente directo ¿Vale? Será mañana bórtula ni pasado Será bórtula ni esto Imagínate Hoy que mal rato Ahora me voy a trabar Me voy a caer por un barranco Ahora con la moto Si es que me lo juro Muchas gracias a vosotros Por supuesto Que tengáis un día estupendo Que tengáis un día estupendo Si te lo pasas Te considero más caras A ver Me lo voy a pasar Aunque me lo pase malamente Y me maten mil veces Yo me lo voy a pasar Y luego lo jugaré con Alguien de mi familia Para que se asuste Y sufra como yo he sufrido A ver Mi despertada no fue en vano No, no hombre Que en el momento En el que habéis dicho Que no habéis dormido Para verme sufrir Pues he dicho Bueno tendré que joder Me sufrir Pero bueno Muchas gracias de verdad A todos por el follow A Alien por supuesto Por haberte pasado por aquí A Diazoli también Por el follow Nos vemos chavales En el siguiente directo Un abrazo a todos Cuidado mucho Esperadme un momento Vamos a ver si ya viene A quien hacerle Un Una pequeña raid A ver Que esté en directo Pa 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 A Sorrow A Sorrow Que hace mucho que no Susto Uy me he equivocado Un momento Cuidado mucho Vale Te haré un buen día Si Cristian Tengo un buen día Si Claro Cristian Por supuesto Después de ponerme A estudiar Cuatro minutos Que perro Tú y yo tenemos que hablar Cristian Naomi te la va a devolver Adiós chavales Son los mejores Muchas gracias por el día Hasta luego